¿Qué tal queridos televidentes? Pues regresamos al Callejón del Beso a ver cómo han cambiado las cosas. De entrada nos encontramos con esto que creo que aquí debe de ir Ana y aquí va Carlos. Bueno, es de las innovaciones que hay y vamos a ver qué más encontramos y qué piensan sobre todo los trabajadores, los leyenderos, la gente que está involucrada aquí sobre estos cambios y esta reapertura. Acompáñanos. Pues miren, dentro de los cambios encontramos este QR que se supone va a dar la leyenda. ¿Cómo ven? Oiga, ¿qué piensa de que lo vaya a sustituir un código? Pues miren, no solo es, ya vimos este. Miren qué mala onda porque, son los leyenderos los que menos se habían portado mal y son a los únicos que van a sustituir, se supone con esta aplicación, con este código QR. Lo otro que cambió es este, pues como glorieta, con un poste de luz, un farol y una banca. ¿Cómo ven? ¿Están cómodos? No, pues bienvenido al cambio, dicen. Sí, está muy bien esto y hacía mucha falta esto porque pues es una tradición de aquí de Guanajuato. Ya por fin la abrieron, ¿verdad? Y hay saludos a Salvatierra, abriré a Guanajuato. ¿Vienen ustedes de Salvatierra? Salvatierra. Miren, pues ya la gente empezó aquí a disfrutar, qué bueno. Ahora sí que son los cambios que vamos encontrando y sobre todo nos llama la atención esto de la leyenda, caray. Ahorita la vamos a probar. Se le enterró por el pecho, mata a su propia hija. ¿Por qué? Porque no quería que se casara con él. Dice la leyenda que si traen a su parejita se deben de dar un besito. Pues como ven, aquí los leyenderos tienen una parte fundamental en lo que es la vida en el Callejón del Beso. Ahí están en vivos. Y bueno, vamos a ver cómo funciona la aplicación, el QR que pusieron acá. Todavía tengo que tener un QR. Pues ahí me manda un link, lo agarro. Guanajuato es magia. Es ciudad leyenda por excelencia, nacida gracias a la riqueza de su tierra y al encanto de su gente. La ciudad de Guanajuato ha trascendido... Pues miren, aparece este video que la verdad pues nos refiere al gobierno municipal, en fin. Es una estrategia para ganar visitas a la página en Facebook, caray. Lo triste es que se lleva el trabajo de los leyenderos que es tan tradicional acá, en fin. Pues lo que es que justamente, fíjense qué mala onda, porque todo esto es el show, el espectáculo que hemos visto, hacen los leyenderos. Ahora la gente aquí ya tiene estos muebles urbanos y direcciones y links de QR que pues tratan de robarle el trabajo a estas gentes que la verdad son los más afectados por todas las decisiones que se han tomado aquí en el Callejón del Beso. En fin, pues es lo que encontramos. Bueno, además vemos... Eso sí, miren, todo está recién pintado. Hay muchas cosas muy bonitas, la gente lo disfruta. De fotografía en el balcón, 50 pesos por persona. Fotógrafo al exterior, 100 pesos por persona. En fin, son las reglas, las nuevas reglas que está imponiendo el municipio. Así se llegó al acuerdo de lo que aquí se había producido, como tres años ya de desencuentros entre los que aquí explotan económicamente este callejón, que es muy famoso a nivel mundial. En serio, pues la gente viene aquí a Guanajuato y no puede dejar de pasar al Callejón del Beso. Eso sí, hay que reconocerlo. Esta leyenda ha pegado muy fuerte en el mundo. Pues ya vieron los cambios. Les digo, por desgracia, los más afectados son los leyenderos que en este caso no han querido ni dar testimonios de lo enojado que están. Lo bueno es que la gente prefiere, y bueno, todavía las tecnologías QR no son tan bienvenidas. Y por lo tanto, los leyenderos todavía tienen trabajo, que es lo bueno y rescatable que hemos visto en esta visita. Lo otro es que también se huele, se respira un otro ambiente ya más de tranquilidad. Hablamos con los fotógrafos que se dicen están tranquilos y que están en espera de mesas de trabajo para limar más las asperezas, pero todo está mejorando. Estamos muy felices porque ya viene el Festival Internacional Cervantino y aquí seguro va a estar lleno de gente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi va acá.